Bueno, los médicos en Mérida no tienen ni para almorzar, ni para almorzar y evidentemente les da pesar tener que comunicarlo y pedir ayuda, pero es que ellos en este momento si no se alimentan y no tienen energía, ¿cómo van a atender a los demás? En unas circunstancias las peores, las que no hay ni insumos, no hay medicinas y tienen que trabajar con las uñas y además pasar hambre es demasiado, pero nosotros podemos hacer mucho desde el exterior, por eso han hecho un llamado, han lanzado una campaña de por lo menos donar un dólar, con un dólar comen dos residentes, almuerzan dos residentes, ellos han conseguido también asistencia por otras partes pero no les es suficiente, así que nos están pidiendo en este momento esa mano extendida y tenemos al doctor Cristian Pino, él es especialista en cirugía general, residente de cirugía vascular periférica, angiología y lingología, coordinador médico del quirófano del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, además es profesor de la cátedra de técnicas quirúrgicas y bueno, un largo resumen que nos llevaría al programa. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. No, gracias, de verdad que quedamos con un honor. Yo cuando veía, porque además publiqué su petición en las redes sociales, en mi Instagram, en arroba carlangola para quienes quieran verlo, lo publiqué allí y de verdad que por supuesto que me conmueve el hecho de que ustedes digan es que no nos queremos ir de Venezuela, nos queremos quedar aquí, nosotros queremos además también tener la bienvenida a Yueida, la doctora Yueida, quien está a través de la línea telefónica, ya la voy a saludar. Pero no solo es el mensaje de no querer irse, sino querer trabajar ahí en el país, pero es que no tenemos hambre, pues. Me conmovió eso y me conmovió el mensaje donde salen todos y dicen muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Quiero que por favor nos expliquen lo que están viviendo para que la gente entienda la necesidad de unirse a esta campaña. Sí, Carla, como tú bien lo dijiste, pues la situación de nosotros los residentes acá en el Estado de América, en toda Venezuela, es una situación muy difícil en vista de que estamos trabajando con un sistema de salud totalmente precario, además de todo esto, pues con la situación social del país, la parte económica muy difícil. Tenemos residentes que se nos han desmayado incluso en el área de quirófano, residentes que solamente comen arepa tres veces al día, si acaso, por supuesto, sin un aporte de proteína que los sustente durante sus largas jornadas en el hospital, que incluso pueden ser de 48 horas en un quirófano, mañana, tarde y noche. Y bueno, la alimentación es esencial y lo que nos preocupa es decir, Carla, como tú lo dices, no todos nos podemos ir, tenemos que quedarnos unos acá preparándonos para el futuro que todos estamos pensando y que, por supuesto, va a venir. Ahora, doctor, también queremos saludar a la doctora, si lo escuché bien, Yudeida. Hola, bienvenida y buenas noches, doctora. Buenas noches, Carla, muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Su explicación de lo que les ha tocado vivir allí en el hospital y por qué es tan importante que nosotros participemos de esta campaña que han iniciado. Bien, Carla, mira, primero que nada, en nombre de todos los médicos del Estado de Mérida, en particular desde el Hospital Universitario de Los Andes, agradecemos infinitamente esta ventaja. Los especialistas del hospital hemos comenzado una campaña hace aproximadamente tres meses tratando de ayudar a mitigar la profunda crisis económica que nuestros residentes viven. Como bien Cristian te lo ha escrito, lo que ellos ganan no les permite ni siquiera cubrir el almuerzo semanal que ellos pueden necesitar dentro del hospital en algún momento. Y hemos decidido entonces un par esfuerzo para tratar no solamente de alimentar a los 70 residentes que tenemos diariamente de guardia, sino que hemos considerado que lo correcto es tratar de buscar la manera de solventar económicamente sus gastos mínimos como alquiler de vivienda, su transporte público. Algunos de ellos tienen hijos, Carla. Algunos de ellos están a cargo de tus padres. Padres que tienen enfermedades crónicas que ameritan tratamientos incluso costosos. Muchos de ellos son cabezas de familia. Y si con ese sueldo de menos de 5 millones de bolívares, pues ellos no pueden ni siquiera cubrir sus gastos propios, imagínate lo que significa ayudar a sus propias familias. La Fundación de Primeros Auxilios comenzó tratando de respaldar un movimiento que se gestó llamada Padrino del Hospital Universitario de Los Andes. Y lo que buscamos allí es tratar de regalarle siempre un especialista a nuestro país. Y para poder regalarle al especialista a nuestro país, nosotros tenemos que estar claros en que hay que cubrir las necesidades básicas del residente, y más allá de las necesidades del residente, tenemos que asegurar que exista la formación de las generaciones de relevo en pregrado. Pero por encima de todo eso está también el hecho de que nuestros pacientes necesitan tener garantizado su tratamiento para que la academia, tanto del pregrado como del posgrado, pueda seguir consecutivamente, digamos, una secuencia que permita al estudiante aprender. Permítame, doctora, es que esa es la clave aquí, porque estos residentes han decidido quedarse y para nosotros ayudarles a mantenerse en esa decisión debemos asistirles en este momento. Y quiero hablar con el doctor Cristian sobre la campaña, porque entiendo que la página, ya la estábamos mostrando allí, es youcaring.com, y se coloca, ¿adopta a un residente? Sí, adopta a un residente, entiendo. Entonces, se meten en esta página, youcaring, y allí van a ver si colocan, adopta a un residente, van a ver todo lo que se necesita para los médicos residentes del estado Mérida. Con un solo dólar, nosotros podemos permitirle a dos residentes tener su almuerzo garantizado. Doctor Cristian, le pregunto, perdóneme la pregunta, pero así como muchos colegas han decidido irse a otras latitudes, ¿por qué usted no lo ha hecho? Mire, por muchas causas. Por fe, por nuestro pueblo, porque acá estamos haciendo mucho, con lo poco que tenemos, Carla. Solamente la oportunidad de poder salvar una vida venezolana acá, estar con nuestra familia, con nuestra tierra, estar con nuestros compañeros, con nuestros profesores. O sea, es tanto compromiso el que algunos médicos tenemos, que decidimos simplemente quedarnos acá, luchar, prepararnos, y siempre con la fe en alto de que esto va a pasar, que esta racha en el país va a pasar, y aquí vamos a estar los médicos venezolanos por nuestra gente, porque no nos podemos ir todos. ¿Quién va a atender a nuestros familiares, a los que queden acá? Si no nos preparamos, ¿en manos de quién va a quedar los familiares y la gente que realmente no puede acceder a un sistema de salud privado, que ya dentro de poco nadie va a poder acceder a un sistema de salud privado, porque hasta ese sistema está totalmente acabado? ¿Qué es lo peor que ha tenido que ver en esta crisis? Nos decía que los residentes se desmayan en los quirófanos. ¿Qué más nos puede contar de las experiencias más duras que les ha tocado vivir? Mire, lo más difícil para nosotros como residentes, aparte de todo esto, porque hay días muy duros, Carla, donde, por supuesto, la parte económica, problemas familiares, etcétera, etcétera, que todos los días nos llena de tanta preocupación, nuestra principal preocupación son los pacientes, que por más que no estamos allí con ellos, hacemos la cirugía lo mejor posible, con nuestras uñas, a veces con suturas inadecuadas, a veces nos metimos con heridos por arma de fuego a quirófano, sin tener las suturas necesarias, hacemos cirugías excelentes, porque tenemos maestros excelentes, pero luego en el posoperatorio, el no contar con antibióticos, el no contar con los medicamentos necesarios para poder salvar incluso un miembro con medicamentos como Clexane, etcétera, etcétera, pues eso nos embarga de una gran preocupación, ¿no? Entonces, se va sumando todo. La parte social que no nos permite comprar nuestros alimentos, porque ya no pensamos incluso en zapatos, como hablaba hoy con una licenciada, que hoy acá hubo un paro en el Estado de México, a nivel nacional también de enfermeras, cuyos comentarios principales que, doctor, no tenemos ni siquiera para nuestros zapatos, y me los mostraban como están los zapatos rotos de estas enfermeras, y bueno, eso no son cosas, no hay justicia en todo esto, o sea, no puede ser que nuestro sistema de salud haya caído tanto, anteriormente, años atrás, en mi preparación, hablaba de que el sistema de salud estaba agonizando, y verdad que se puede decir que actualmente nuestro sistema de salud está acabado, lo lamento mucho por nuestros pacientes que día a día nos agobian con sus necesidades, y no podemos ofrecerle una ayuda, como quien dice, como debe ser, digna de un ser humano, sino siempre es lo que podemos hacer con nuestras manos, con nuestra palabra, pero en verdad que a veces nos sentimos muy, muy atados de manos, esa es la realidad que estamos viviendo actualmente, Carla. Pero para eso estamos nosotros aquí, quiero agradecerle a la doctora Yueida, quiero agradecerle al doctor Cristian, y quiero volver a colocar la página para que quienes sé que se han conmovido, se han identificado con estas declaraciones de ambos doctores venezolanos, de estos dos galenos venezolanos, puedan entender que con solo un dólar pueden adoptar a un residente, y van a tener la satisfacción de saber que les van a pagar por lo menos el almuerzo a dos de ellos, le van a pagar el almuerzo a dos de ellos con un solo dólar, allí está en youcaring.com, colocan adopta a un residente, y con ese solo dólar, si solo tuvieran un dólar, será pues mucho para ellos, si todos hacemos lo propio, en youcaring adopta a un residente, lo que puedan, lo que sea en Venezuela es mucho, y le podría dar energía a ese doctor a quien entrevistamos ahora para poder terminar una operación y salvar una vida en nuestro país. Regresamos luego de esta pausa con la protesta, la demanda de los enfermeros también en Venezuela, hoy salieron en todos los rincones del país para decir no más, ya basta.